Creemos, hoy más que nunca, que las acciones en conjunto impactan positivamente nuestro entorno. Por eso, unimos fuerzas con la Fundación Santo Domingo para entregar 2.854 bonos alimentarios adicionales a las comunidades ubicadas en Colombiatón, Flor del Campo, Las Acacias y Nueva Cartagena, Sectores del Pozón. Esta gratitud que estamos ahorita mismo recibiendo de ustedes por este bono que de verdad que es de mucho provecho. Este bono solidario para comprar alimentos. El bono que me regaló la Fundación Surtigas en alianza con la Fundación Mario Santo Domingo, pues fue verdaderamente muy significativo, teniendo en cuenta los momentos difíciles que estamos viviendo. Este bono lo voy a utilizar para comprar alimentos para mi familia y pasar junto a ella esta cuarentena. Seguimos sumando esfuerzos para salir adelante en esta situación que atravesamos como país y la colaboración es clave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!